¡Gracias! Ya sabes que estoy a tu pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy ante el cuello Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está el jurado? Todos somos Puercos Pum ¡Arriba! ¡Hashtag! ¡Puercos Pum! ¡Eso! ¡Dónde! ¡Váyanme! ¿Bien? Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida Pero ve cómo se mueve, ve cómo se mueve Ya sabes, mi vida, estoy ante el cuello Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Vengo del barrio y ahora tienes la máscara ¡Puercos Pum! ¡Vamos a ganar! ¡ Leave, yay, yay! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.